La empresa tecnología Salesforce anunció que la jornada laboral de 9 a 5 ha muerto y que permitirá a los empleados ya no trabajar en un horario de 8 horas. Salesforce también les dará a los empleados más libertad para elegir sus horarios diarios. La compañía se une a otras firmas tecnológicas como Facebook y Microsoft que han anunciado políticas permanentes de trabajo desde casa en respuesta a la pandemia. En el texto, IDE define las tres categorías diferentes de trabajo como Flex, completamente remoto y basado en la oficina. Flex significaría ingresar a la oficina de 1 a 3 días a la semana y, por lo general, solo para colaboración en equipo, reuniones con clientes y presentaciones, y Salesforce espera que la mayoría de sus empleados entren en esta categoría. Totalmente remoto implica hacer home office y solo ir a la oficina para cosas muy puntuales. De acuerdo con IDE, esto con el fin de hacer la población más pequeña de nuestra fuerza laboral. En cambio, los que están basados en la oficina son aquellos cuyas labores son indispensables que se realicen ahí. De esta manera, buscan acabar con la jornada de 8 horas y permitir que sus empleados puedan tener horarios flexibles que les permitan rendir mejor en el trabajo. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.